No es la primera vez que nos autoconvocamos, lo estamos haciendo en esta segunda oportunidad. Partió todo de una reunión que se hizo el día 15 de junio en el Colegio Itatí, que corresponde a nuestro barrio, donde fueron más de 100 vecinos y todos planteamos nuestra preocupación por el tema de inseguridad, que últimamente está agravado porque los motochorros famosos, la mayoría son motochorros, andan armados. Entonces, tuvimos varios casos de asalto a mano armada, heridos, inclusive tuvimos un asesinato muy cerca de nuestros vecinos. Entonces, obviamente, los vecinos dijimos, esto no puede seguir así. Por lo tanto, decidimos hacer una nota dirigida a todos los estamentos, digamos, que le corresponde brindarnos seguridad, por el gobernador Capitanich, por el ministro Pedrini, por la Cámara de Diputados, Bergia, el de la Policía de Chaco, Lisboa, inclusive a la Intendente, por el tema de la poda de árboles y poner un poquito más de luces en las calles. Hemos averiguado y hay un senador que es de acá del Chaco, que a su vez es el presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico a nivel país. Él, debido a esto, le hizo llegar al gobernador un proyecto para traer la gendarmería, para que custodie, junto con la policía, todas las partes más afectadas que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Por eso queremos convocar, no solo a la gente que estamos haciendo esto, sino a todos los que quieran participar de esta reunión, que se hace el lunes, el lunes 5 a las 20.30 en el Colegio Itatí. Según manifestaciones del senador, si el gobernador firmaría, estaría en día, estaría la gendarmería patrullando la ciudad. Realmente es un pedido muy grande de que realmente podamos vivir en una sociedad de paz, de armonía y que acaben todas estas situaciones de inseguridad que nos afectan y que nos hacen ver que el respeto por la vida humana es un valor tan grande y frente a todos estos acontecimientos y episodios que leemos en el diario, en la televisión, sucede en cada momento, nos angustia muchísimo como seres humanos y queremos realmente unirnos para que esto no suceda más y queremos vivir en una sociedad con paz y que depende... Gracias. 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 Gracias.